Estamos realizando un trabajo de limpieza de veredas y caminos. El tema es, estamos haciendo algunas también las bóvedas más antiguas y que ya no viene gente porque son del 1800 y son de mármol, son una sobra de arte la verdad. Una arquitectura increíble. Sí, sí. Entonces estamos limpiando eso, porque yo pensaba, siempre decía, es un lugar feo para venir porque, bueno, sabemos, venimos siempre a visitar a algún ser querido que... Sí, venimos con dolor. Con dolor, claro. Y encima encontrarte con algo que está feo a la vista ya es más desagradable. Entonces, por lo menos tratar de ponerlo un poquito más acorde a la vista de uno. Sí. Y bueno, después me surge que nosotros estábamos cobrando el... No me sale. Como si fuera el alumbrado barrio de limpieza, ¿no es cierto? Sí, sí, el mantenimiento. Y la gente decía, preguntaba, ¿el mantenimiento de qué? Si en las veredas no se puede caminar, o sea, está muy sucio y todo. Entonces, bueno, lo propuse con el jefe de compra, con los contadores, me dijeron, me dieron permiso para comprar una hidro nueva. Y bueno, con los muchachos, con Videla y Montenegro, que son los que están encargados de ellos y cosas, están haciendo este maravilloso trabajo, digo yo, porque hasta en los días de lluvia están trabajando, porque para ellos es lo mismo trabajar, porque como trabajan con agua, bien equipado, recién no lo venimos a hacer porque tuvimos un entierro, por eso, pero ya en un ratito se ponen a seguir haciendo, ustedes van a ver las... Sí, hemos visto las veredas, hemos visto las sepulturas, el cambio que ha tenido, ¿no? Sí, sí, y ahora, no sé si los contadores no me pelean, no me sacan rajando de la municipalidad, les voy a proponer otra cosa, quiero pintar los cordones, pero no lo quiero decir todavía porque no los hablé con ellos y no me van a dejar entrar, si lo digo. Está como proyecto. Está como proyecto, sí, sí, hay algunas otras cositas como para mejorar, que no sea tan chocante el aspecto de venir y decir, vengo a un lugar feo, por lo menos entrar y que esté limpio, que esté lindo. Que esté arreglado. Que esté arreglado, claro. Miguel, en cuanto a los robos, es como que... No, no te creas, no te creas. Sí, tuvimos una entrada hace, creo que fue dos sábados atrás, este sábado no el otro, pero está todo filmado por las cámaras. Sí, ahora están las cámaras, están conectadas con el centro de monitoreo, vino la policía, todo, así que bueno, sacaron algunas placas, pero bueno. Sí, pero bueno, lo importante es que estén las cámaras. Sí, 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 tuvieron que disparar, tuvieron que disparar, o sea, no, porque vino la policía, vinieron enseguida, actuaron. Ahí se encuentran los restos de Tristán Lobos. Y de Domínguez, creo que es Carlos Domínguez, viste el monumento que hay en el Parque Tobin, de él también está ahí, o sea, hay mucha historia ahí adentro. Y bueno, la biblioteca se ofreció a colaborar en los arreglos, en la restauración, así que bueno, yo ya lo puse en manos de la parte de abogados y eso, para saber si se puede entrar o no, porque está muy deteriorada, muy, muy deteriorada. Se ha roto la puerta, el piso no se puede... Tiene una arquitectura increíble, ¿no? Sí, hermosa, porque la vez pasada estaba con el arquitecto Zapata y me decía, qué lindo restaurar esto, pero como no se... o sea, al ser propiedad privada no se puede tocar. Ahora que descubrimos de quién es y que la biblioteca Tristán Lobos, por intermedio de Raquel, se ofreció a ayudarnos y todo, vamos a ver si lo podemos llevar adelante. O sea, ya lo tienen los abogados a ver cómo es el tema para poder arreglarlo.